Más de lo que se ve. No te servirá de nada gritar, Audrey. Nadie puede oírte. ¡Sal de esa casa, Audrey! ¡Sal de ahí ahora que todavía puedes! Está en televisión. No puede oírte. Y por cierto, yo tampoco los oigo porque estoy en televisión. ¡Ey! ¡Escuché eso! ¡Pero vi un fantasma, Greg! Es imposible que vieras un fantasma. Las películas de terror son iguales. Estará bien hasta que pregunte, ¿cómo estás tan seguro? Confío en ti, Greg. Pero, ¿cómo estás tan seguro? Aquí viene. Porque yo soy el único fantasma. Adoro ver películas de terror con John y Audrey. Nunca tocan sus palomitas. No quiero seguir viendo. Odio los cuentos de fantasmas. Siempre me aterran. A mí nada me asusta. Excepto tal vez anchoas en una pizza. Algo te asustará, gato. Algo te asustará como nunca antes. Escucha, Pookie. Mientras John no está, voy a enseñarte cómo hacer el sándwich perfecto. El secreto está en dos puntos esenciales. ¿Cantidad? ¿Y lo más importante? ¿Cantidad? Toda una obra de arte. ¿No lo crees, Pookie? ¿Pookie? Qué raro. Juraría que Pookie estaba sentado junto a mí. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Mi sándwich. Odio, perro malo. Te comiste mi sándwich. No mientas. Tú estás aquí y el sándwich no está. Por lo tanto, te lo comiste y lo probaré. Encontraré migajas y residuos de jamón, queso, tomate, pastrami. ¡Ey, qué extraño! Ni una sola migaja de comida. ¡Bua! Pero te hace falta una menta. Pero, si tú no te comiste el sándwich, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Un fantasma? ¿Tú crees que nos persigue un fantasma? Como siempre, vacío. Mira, cachorro. Los fantasmas solo existen en las películas y la televisión. No existen en el mundo real. ¡Ah! 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 Odi, ¿recuerdas que hace un momento dije que no era momento para aterrarse? No lo era. ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! Nunca me gustó mucho esa silla fea. Y podemos vivir sin esa mesa. Y no necesitamos... ¡Oh! ¡El televisor, no! ¡Ah! 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 Estuvo muy cerca. ¿Qué sería de mi vida sin ti? ¿Y creen que yo soy desordenado? Este sujeto es desordenado. ¡Fantasma! ¡Sé que estás aquí! ¡Llorón cobarde! ¡Destruye hogares! ¡No vas a asustarme! De acuerdo. No hay por qué enojarse. Entendí el mensaje. Conozco esa risa. ¿Dónde he escuchado esa risa antes? ¡Garfield! ¡Odi! ¡Ya llegó! Voy a prepararme algo de comer y luego iré a mi oficina a trabajar. ¿John no lo notó? Sí lo notó. ¿Pero qué hicieron? ¿Cómo lo... qué estaban? ¿Cómo pudieron? Oye, nosotros no lo hicimos. Fuimos inculpados. ¿Qué? ¿Tratas de decir que un fantasma hizo esto? Ajá. Es el pretexto más absurdo que he escuchado. No tengo otra opción. Voy a castigarlos. ¿Castigarnos? Bien, chicos. Es hora de cenar. Para empezar, quiero una ensalada César con aderezo a un lado. Luego, un cóctel de camarones y una sopa de cebolla con queso extra. Una mazorca con mantequilla extra y lasaña a un lado. De postre, pay de manzana, helado con chispas de menta y dos pasteles de siete capas. Aquí tienes. Comida seca para gatos hecha solo con ingredientes artificiales. Esto no es lo que ordené. Eso es lo que te daré todo el año. ¡Buen apetit! ¿Un año? No puedo comer esto un año. Ni siquiera por un minuto. ¿Quién sería tan tonto para comer esto? Esto no puede quedarse así. ¡Exijo comida! Muy bien, John. ¿Quieres jugar? Juguemos. No te molestes, Garfield. Esta cocina es a prueba de ladrones y a prueba de Garfield. Bueno, al menos la comida es mejor aquí. Otra vez esa risa. Sé que la he oído antes. Es como si viniera de una de las casas de enfrente. ¿Nathan? Ven a almorzar. Ya voy, madre. Ya sé quién es el fantasma. Es... Es Nathan. El odioso cerebrito que vive cruzando la calle. El chico que me encogió al tamaño de un ratón. El chico que creó doce clones de Odie con el cerebro colectivo de un disco de hockey. El chico que convirtió a Nermal en una cucaracha. ¿Puede creerlo? Alguien encontró el modo de hacer a Nermal más irritante. Se los dije. Diario. Mi máquina de invisibilidad funciona sin problemas. La fase uno. Vengarme del bobo gato naranja y su torpe cachorro fue un éxito total. Y ahora, la fase dos. Aterrorizar al vecindario. Luego a la ciudad. Y finalmente a todo el ancho mundo. ¿Naita? Se está enfriando tu almuerzo. Ya voy, mami. Veamos cómo funciona esta cosa. Ya veo. El botón verde te hace invisible. Veamos qué pasa cuando presiona el botón blanco. Ya entendí. El botón blanco lo revierte. Gracias por el almuerzo, mamá. Voy a comer en mi la... en mi cuarto. Oh, oh. Hora del botón verde. Comeré en cuanto termine de rehacer los susos horarios del mundo. Mmm, espagueti. La mamá de Nathan crió a un hijo malcriado, pero su salsa marinara es deliciosa. Listo. Ahora almorzaré. Ah, bueno. No tengo tiempo para eso. Es hora de salir a causar alboroto en todo el vecindario. No mientras yo esté invisible. Ah, ¿qué fue eso? Ese es por lo de Bobo Gato Naranja. Y esto por lo de Cachorro Torpe. Ey, no sé quién seas, pero te vas a arrepentir por eso. Tiempo fuera. Debo recuperar el aliento. Soy un nerd, no un atleta. Pues te sientes cansado. ¿Por qué no te sientas? Fallaste. En guardia. ¡Fuera abajo! Eso dolió. ¿Nathan? ¿Ahora qué estás haciendo? ¡Nathan! ¿Qué pasó? Nathan, ¿dónde estás? Aquí está. Nathan, ¿pero qué has estado tramando esta vez? Construí una máquina de invisibilidad. Es lo que los genios como yo hacen, mamá. Construir cosas geniales. ¿Oh, sí? ¿Y cómo explican los genios la destrucción de su cuarto? Adiós, Nathan. ¡Ahí está! Ese Bobo Gato Naranja destruyó mi cuarto. Yo no veo ningún gato. ¡Fue Garfield, en serio! ¡Uso mi máquina para hacerse invisible! ¡Suficiente! Ya me harté de todos tus inventos. Dime adiós a tu máquina de invisibilidad. ¡Sin peros! Eso mantendrá a raya al joven genio. Ahora arreglemos el problema culinario en casa. Lo siento, Odie, pero no voy a darte pizza. Tú y Garfield solo recibirán comida seca este año. Eso les enseñará a no inventar que nuestra casa fue destrozada por un fantasma. ¡Qué tontería! Ahora, si pudieran probar que hay fantasmas, les creería. Pero todos saben que no existen los... ¡Auxilio fatal! ¡Mi cara está derrotada! ¡Corre! ¡Hola, Odie! ¡Soy yo! Ah, espera. Te lo explicaré después de terminar mi pizza. ¡Ey! ¡Fue un episodio emocionante! A los animadores en especial debió encantarles. Apuesto a que tomaron vacaciones. Bien, váyanse. Busquen otro show para trabajar. No los necesito. No necesito a nadie. Pedimos irnos hace mucho tiempo. No me importa. ¿Creen que me importa? Pues no me importa. ¿Ven? Váyanse si quieren, pero se meterán en problemas. Porque voy a reportar a todos con... Jim Davis. ¡Ah! Todos quieren aprovecharse de mí. ¿Podrías darnos algunos diálogos de vez en cuando? ¿Qué? ¿No saben de quién es este show? ¿Qué nombre está en el título? ¿Acaso dice el show de Eddie Gourmón al principio? Yo diría que no. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Escenografía? ¿Director? ¿Guionistas? ¡Hola! ¿Todos decidieron abandonarme? Ni siquiera oigo música de fondo. Bueno, al menos dejaron el guión de esta semana. El gran descubrimiento. Creo que ya lo detesto. Nota personal. Recuerda despedir a los guionistas. En fin, veamos. Escena 1 exterior, casa de Arbuckle, día. Y John haciendo algo. Nuevo personaje. Estoy harto de todos ellos. ¿Hasta cuándo aparezco en mi show? Ah, aquí estoy. Vemos a Garfield acostado en su cama durmiendo en paz. Es la mejor idea hasta ahora. Tal vez una secuencia de sueño ayude. Váyanse. Puedo hacer el show sin que nadie me ayude. Yo haré todos los papeles. Yo no los necesito. No necesito a los demás. No necesito a nadie. No, no te arrojaré la vara. ¡Garfield! ¡Garfield! Y le pagamos a alguien para escribir esto. ¡Ey! Esta vez no habrá nada en esta tierra que me obligue a dejar mi cama hoy. ¡Oh, Garfield! Voy a salir un momento. Mis sobrinas Drusilla y Minerva vendrán de visita hoy. Nada en esta tierra. Ni siquiera las sobrinas de John. ¡Las sobrinas de John! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Salí, salí! ¡Tío John! ¡Tío John! No creo que esté aquí, Minerva. Ya te lo dije. Yo soy Drusilla. Tú eres Minerva. Ah, cierto. Vinimos aquí para jugar con... El gatito. ¡El gatito! ¡No, soy el gatito! ¡Dejen en paz al pobre gatito! ¡Dejen en paz al pobre gatito! Patitas, no me fallen ahora. Esto no es suficiente. Necesito algo grande para trancar la puerta. La cama. El refrigerador. Y un elefante. ¡Hola, gatito! Tú no lo entiendes, Agnes. Este gato siempre me hace cosas horribles. Pues, por ejemplo... Acaba de arrojarme una cama. Y un refrigerador. Y, por supuesto, un elefante. Hazme un favor. Hay dos niñas persiguiéndome. Distráelas mientras escapo. ¿Harías eso por mí? ¡Elefante! Adornemos su trompa. Necesita humectante. ¿Agnes? Me voy a casa. Este episodio empieza a volverse demasiado extraño. ¡Oh, creo que lo hice! ¡Logré escapar de esas niñas! ¡Oh! ¿Es verdad? No traigo puesta ropa de mujer. ¡Me salvé! Hola, Garfield. Oh, no me salvé. Nermal. Así es. Soy yo, Nermal. El gatito más tierno de este y todos los planetas. Arrojé ese elefante a la persona equivocada. ¡Lo siento! ¿Tienes una razón para estar aquí, Nermal? Solo viniste a presumir lo tierno que eres. Solo vine a presumir lo tierno que soy. Bueno, al menos es honesto. Disculpa. Soy un importante y poderoso agente de Hollywood. Y en cuanto te vi en este lugar, inmediatamente noté lo increíblemente apuesto y adorable que eres. ¿Es natural? No, tú no. Hablo del otro gato. Nunca he visto una cara más atractiva. Eres fenomenal. No, tú eres fenomenal. No, tú eres fenomenal. No, no, yo soy fenomenal. ¿Quién se resiste a esto? No, no es lo que yo busco. ¿Te importa si te convierto en una estrella de televisión rica y famosa? Siempre que llegue a casa, a tiempo para cenar. No hay problema. Buscamos un animal fabuloso para un nuevo comercial. Haremos una audición y si te quedas con el rol, serás increíblemente rico y famoso. No es justo, no es justo, no lo es. Quiero salir en la tele. Pongan mi cara en la tele. Tengo que conseguir esa audición y derrotar a Garfield para volverme rico y famoso. Muy bien, ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, haz lo que haces mejor. Bien, ¿comer o dormir? Tengo que cazar más talentos, pero el director se encargará de ti. Y recuerda, eres fenomenal, amigo. No, tú eres fenomenal. No, tú lo eres. Bueno, como tú quieras, soy fenomenal. Ah, ¿y ahora qué hago, señor director? Aquí estoy, Garfield. Ahora, me gustaría ver tu talento en el baile. Ah, claro. ¿Así? Bien, bien. Ahora, date la vuelta. Oh, si le dan este empleo, no podré soportarlo. Tengo que hacer algo. Estupendo, Garfield. Garfield, ahora, la segunda parte de la audición. Ah, terminó. Ahora sigamos con mi audición. Fijen la cámara en mí. Les mostraré lo fabuloso que soy. Nermal, esta es mi audición. Creo que ya vimos suficiente de ti, Garfield. Ahora veremos a este gato. Como quieran. ¿Cómo te llamas? Nermal, el gato. Estrella del mañana. Eh, dame un segundo, Nermal. Ahora regreso. Mi fabulosidad y yo esperaremos, señor superdirector. Atención, Nermal. Quiero que hagas todo lo que te diga. Con gusto. ¿Listo? Alza tu pie izquierdo. Alza tu pie derecho. Cae al suelo de golpe. De pie. Párate de cabeza. Ahora sobre tus pies. Parpa como pato. Cuac, cuac. Come un litro de yogurt. Baila hasta caer. Haz flexiones. Sal a correr. Cae al suelo agotado. Lo hiciste. Genial, Nermal. Me engañaste, Garfield. Pero no importa. Voy a conseguir este papel. Sigue soñando. Voy a ser increíblemente rico y famoso. Y voy a obtener el papel. ¡No! Yo soy mucho más adorable que tú. Y más talentoso. Y el más tierno en todo sentido. Y todo el mundo lo dice. No eres tan grandioso como crees, Nermal. Y voy a enviarte a Abu Dhabi otra vez, gatito entrometido. ¡Hey! Chicos. Chicos. Ya no necesitan discutir. ¿Y a quién le darán el papel? A ninguno de los dos. Encontré un animal mucho más adorable que ustedes dos juntos. Enseñales lo que haces, Jumbo. Voy a hacer increíblemente rico y famoso a ese elefante. Bueno, ¿tú qué piensas? Que hay que aprender a hacer eso. Cierto. Y uno. Y dos. ¡Oh! ¡Qué secuencia de sueño! Con actores muy atractivos. Esa es la solución. De verdad, no necesito a nadie más. Desde hoy interpretaré a todos. Tal vez también haga el papel de elefante. Primero, me interpreto a mí. No será muy difícil. Ronco, ronco, ronco. Y luego seré Odi. Y luego, John. Interpreto a John. Garfield. Quiero que te portes bien. ¿Oíste? Así es como me porto. Si no te portas bien, no te daré la hazaña. ¿Lo hablas en serio? Muy en serio. Oh, y también puedo ser Vito. ¡Ah, señor Arbacol! Traje una rica pizza para su putzigato. Huele delicioso. ¿Qué tiene? ¡Ah! Tiene todo lo que siempre pides. Un habito especial con muchas anchoas. ¿Anchoas? Yo nunca pido anchoas. ¿Me pediste muchas anchoas? Claro que no. ¡Que sí! ¡Tú lo hiciste! ¡Claro que no lo hice! ¡Claro que sí! ¡Que no! ¡Que 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 no! No puedo hacerlo. No puedo hacer este show solo. Demasiados nos y sí's y otras cosas. Necesito a otros en mi show. Necesito a Odie. Sí, te necesito, Odie. Sí, te necesito, John. Todos decidimos volver, Garfield. Y te necesito. Y te necesito. Y te necesito. No, a ti no. Pero a ti sí te necesito, aunque sin anchoas. No tiene anchoas. Gracias, gracias, gracias. Escuchen, amigos. Aprendí mi lección. Todos tendrán diálogos en el show. Compartiré la fama. Incluso tal vez les pague a algunos de ustedes. ¿Podrán perdonarme? Gracias a todos. No llegar, Biel. ¿Compartirás esa pizza con nosotros? Yo quiero una chiquita. ¿Están locos de remate? No llegar, Biel. No llegar, Biel. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! Una artija, dos pizcas de pelo de tarántula, una cucharada de crema de maní enmohecida. Soy la señora Caldero, su amigable vecina de enfrente, que tal vez sea una bruja. ¡Conca más! ¡Silencio! Tengo una historia que contar. Bien, les contaré. Y no digo que sea cierta, pero tampoco diré que no lo es. Esto pasó un día en que volaba de vuelta a casa en mi nueva aspiradora clase 13, con multifunción, incluyendo sensores para estacionarse. ¡Esto será genial! Este es el cable de Bungie que John usó la última vez que saltó en Bungie. No fue una actividad exitosa. ¡Odi, despierta! ¿Quieres que lance la varita? ¡Ve por la varita! Garfield me agrada, pero en ocasiones va demasiado lejos. ¡Hola, Odi! Tú debes saber muy bien por qué Garfield puede engañarte así, ¿verdad? Porque no eres muy listo. Y si fueras más listo, sabrías que esa es la razón. ¿Te gustaría ser más listo? ¡Mucho más listo! De acuerdo. No sé si te guste, pero lo haré. ¡Odi siempre ha tenido un gran corazón, pero ahora tiene un gran cerebro para hacerle juego! ¡Qué divertido! Me pregunto por qué el cable de Bungie hace que la gente rebote de ese modo. Es por la tercera ley del movimiento de Newton. Con cada acción hay una reacción igual y contraria. ¡Oh, qué interesante! Gracias, Odi. Ni lo menciones. La tercera ley del movimiento. Debí saberlo. ¡Odi! Dijiste algo. Y no solo eso, sino que fue algo... Ya sabes, inteligente. Ah, bueno. Tal vez antes no tenía nada que decir. Una extraña experiencia para Garfield. Estaba acostumbrado a ser el más inteligente. Y algo nuevo para Odi. Hizo cosas que nunca antes había hecho. Terminé, le cambié el filtro, ajusté las cintas y actualicé el software del sistema de posicionamiento global. Muchas gracias, Odi. Y espero que disfrutes ser inteligente. Pero claro, sé leer, escribir, resuelvo problemas, reparo cosas. Bueno, solo espero que sigas sintiéndote así. Oh, una última cosa, Odi. No puedes decirle a nadie que te convertí en un genio con mi magia. O se romperá el hechizo. Y al momento volverás a ser como eras antes. Ahora soy listo. No soy tan tonto como para hacer eso. ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Gracias de nuevo! Y al menos por un tiempo creo que todo salió bien. No tengo tiempo para jugar. Debo hacer mi declaración de impuestos y es imposible. Ay, necesito café. Me llevará toda la noche. A ver, forma 20-30, desglosar, deducir. ¿Pero de qué habla? Esto es pan comido. ¿Por qué nunca había querido hablar? Lo he pateado fuera de la mesa siete mil veces. Y jamás dijo nada excepto... ¡Arr! Voy a pasar la noche haciendo mis impuestos, Garfield. ¡Odi! ¿Qué estás haciendo en mi silla? ¿Hiciste mi declaración? Sí, y te conseguí un reembolso. Todo está perfectamente normal, John. Eh, excepto el hecho de volverse un genio. Le hice una prueba de inteligencia y digamos que es dos veces más listo que nosotros. ¿Más listo que cualquiera de los dos? No, dos veces más listo que tú y yo juntos. Si me permites, tengo un gatito enfermo que atender. Parece que comiste demasiada carne roja. Te recomiendo el salmón bajo en sodio. John no podía creer lo listo que era su perro. Tomó videos de Odi y los subió a internet. Y en poco tiempo, Odi se volvió famoso. El perro más listo del mundo. Así lo llaman desde que sus videos alcanzaron 50 millones de visitas. ¿Mi Odi? El lunes pasó a ser el campeón mundial de ajedrez. No puedo creerlo. Fui hecho pedazos por un perro. El martes fue a un concurso de televisión. Odi, por una pequeña fortuna, cuando construyeron la muralla china. ¿Y quién fue el capataz? Escribiste Chin Lu Hao. ¡Eso es correcto! Absolutamente correcto. ¡Ganaste la pequeña fortuna! Odi inmediatamente donó toda su pequeña fortuna a una buena caridad. Pensé que había dicho que ahora es listo. Y tal vez lo más impresionante. Descubrió cómo armar una de esas sillas de playa que nadie nunca puede armar. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Pasé 22 años de mi vida tratando de entender cómo abrir esa silla. En solo unos días, el mundo entero quedó extasiado con Odi. Se despide de ustedes su reportero Luis Alfonso Mendoza. Solo está celoso porque Odi recibe fama y atenciones. ¡Oh, genial! Ahora tengo un ratón sabelotodo. Y alguien dentro del mundo tampoco estaba tan contento. Era el emperador Glorm, gobernador de un reino en el centro de la Tierra. Pasé 22 años... Emperador Glorm, ¿cree que ese perro sea tan listo como dicen? No, más listo. Y eso me preocupa, mi leal pueblo de Slot. ¡Ese perro inteligente podría guiar a la gente de la superficie para conquistarnos! ¡Claro que si antes lo capturamos, puede decirnos cómo conquistar la superficie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieres hablar con el perro? ¡Lo siento! Mi perro no puede ayudarles. ¡Está ocupado! Todos esperan que Odi resuelva sus problemas. Odi, ¿puedes resolver el mío? Trataré. ¿Cuál es? Mi papel en este episodio es un fiasco. Creo que puedo resolver tu problema y el mío saliendo de esta casa. ¿A dónde irás? No lo sé. Así que Oddy huyó rápidamente, dejando a Garfield para lidiar con la insistente gente de afuera. Sé cómo arreglar esto. Por favor, ya se los dije. Mi perro no resolverá sus problemas. No, pero tu gato sí. Sí, soy yo, Garfield el gato. Y vengo a compartir mi cerebro colosal con ustedes. Pregúntenlo que sea. Me iré a la cama hasta que termine el episodio. Mientras tanto, Oddy trataba de comprender lo único que no sabía. ¿Por qué ser inteligente es más complicado que ser torpe? Hola, Oddy. ¿Puedes decirme cómo manejar mi tienda de cómics para ganar más dinero? ¡Eh, Oddy! ¿Tienes un método para atrapar un perro? Digamos, ¿a ti? Oye, Oddy. ¿Puedes hacer mi tarea por mí? Donde quiera que iba, alguien le pedía algo. Oddy empezaba a descubrir que cuando tienes un gran cerebro, cargas con una enorme responsabilidad. Pero al final, estabas solo. ¡Oh, eso creía! ¡Oigan, suéltenme! ¡Déjenme ir! Así que... Este es el perro más listo del mundo. Bueno, perro listo. Espero que sepas que tu supervivencia depende de que nos ayudes a conquistar la superficie. ¿Por qué yo? ¿Qué quieren de mí? ¡Tienes conocimientos! ¡El conocimiento es poder! ¡Y yo quiero poder! ¡Dime, cachorro! ¿Cómo te volviste tan listo? Oddy trató de pensar, pero lo único en lo que pensaba era en cómo su vida era más fácil antes de volverse tan listo. Y luego recordó algo muy importante. No puedes decirle a nadie que te convertí en un genio con mi magia, o se romperá el hechizo, y al momento volverás a ser como eras. Pregunté... ¿Cómo es que te volviste tan listo, perro? Bueno, una bruja llamada Señora Caldero me puso un hechizo. ¡Esta es la criatura más brillante de este planeta! ¡Usa el medidor de cerebros! ¡Mide su poder cerebral! No se registra inteligencia. Volvamos a nuestro mundo subterráneo, abajo del metro. Y supongo que no hay más que decir de esta historia. ¡Oye, Oddy! ¿Puedes responderme una pregunta? Volvió a casa, torpe pero feliz. Y así se quedó. Bien, esa es la historia. Y no voy a decir que es cierta, pero tampoco diré que no lo es. Y lo mejor es que recuperé mi show. ¡Vaya! Volver en algunos días. Gracias por cuidar de la señora Auron por mí, John. Es un placer, pero gracias por recordarme. No ha comido desde la mañana. Sí, tiene que esperar un rato. No es una crisis. Lo es y se come la comida de Garfield. Oh, cierto. Hola, chicos, ¿qué hay en la tele? Esas galletas recién horneadas se ven ricas. Toca una y lo siguiente que comeremos recién horneado será un pastel de hurón. Aquí tiene, señora Auron, un rico tazón de comida para hurones. Oh, Garfield, te preparé un pastel de carne. Está en la cocina. O sea, ¿tengo que ir hasta allá para comerlo? Bueno, no me hará mal un poco de ejercicio. Vaya, casi suena como comida. Ven, Odie, disfrutemos del pastel de carne. Yo como, tú olfateas. ¿Pastel de carne? No tengo idea qué es eso, pero debe saber mejor que esto. Odie, ¿anotaste las placas de ese tornado? ¡Mi pastel de carne! Es más rico que la comida para hurón. Te comiste la comida de otro. ¿Quién te crees que eres? ¿Yo? Oh, los hurones somos hiperactivos. Quemamos todo lo que comemos, a diferencia de ciertos gatos. No estoy gordo. Solo tengo un pelaje muy grueso. Ya no más comida para hurones. No la culpo por ello, pero sí la culpo por comerse mi pastel de carne. Por fortuna, siempre guardo algo de Showmane en el refrigerador para estas ocasiones. ¿Ves? Me sorprende que dejara el plato. Hablé demasiado pronto. Ok, yo no quería llegar a esto, pero no me deja otra opción. Odie, la señora hurón me obliga a tomar medidas drásticas. ¿Nunca habías visto esto antes? El letrero dice, en caso de emergencia de pizza, presiona el botón. Aquí tienen. Lingüini al habito para ustedes. Caliente y molto deliciosa. ¡Alerta, Garfield! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Aquí tienes, aquí tienes. Llegó Vito con tu pizza. Ah, sin pepperoni. Bueno, en una emergencia debes adaptarte a lo que tienes. Pizza errónea es mejor que nada de pizza. ¡Oh, delicioso! Pero creo que habría sabido mejor con pepperoni. Debería ser la... ¡Sé cómo te sientes, Garfield! ¿Recuerdas todo el queso que había guardado? Pues ya no tengo una pizca. ¿Se comió tu queso? Ni siquiera dejó el hambúrguer. Debes volverte veloz. Pénsela en su juego. El ratón tiene razón. Es veloz. Si quiero comer alguna cosa en esta casa, debo ser más veloz. Y yo sé justamente quién puede enseñarte. Mañana nos vemos en el parque al amanecer. ¿Al amanecer? ¿Desperté a las 6 a.m. por Nermal? ¿Y desde cuándo eres un entrenador? Como cuatro veces ganador del concurso del felino más sano, creo que sea una cosa o dos sobre mantenerse en forma. Squeak dice que necesita ser más veloz. Bien, haz lo que te diga. Si deseas algo con fuerza, se cumplirá. Ya lo intenté y no funciona. Tú sigues aquí. Si quieres volver a comer, haz esto. Uno, dos, uno. Toca tus pies, Garfield. ¿Tocarlo? Ni siquiera los veo. Oye, Odie, toca mis pies por mí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. No sé cómo es que hacer esto te mantiene sano. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Ves esa roca enorme de allá? Quiero que corras a la punta. Dame una buena razón para hacer eso. Puse tres barras energéticas de chocolate ahí. Oh, tres buenas razones. El primero en llegar a la roca se las come. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oye, ¿qué pasó? Pasó la señora Hurón. Estuvo más rico que la pizza. ¿Tratas de ser más rápido que ella? Sí. Olvídalo. Eso no pasará. Odio cuando tiene razón. En fin, es hora de probar algo nuevo. Veamos. Para más velocidad, lubrique las ruedas de los patines antes de cada uso. Una gota o dos será suficiente. Estoy compitiendo con un Hurón súper rápido. Usaré toda la botella. Garfield, Oddy, ya está el almuerzo. Almuerzo. A robar. ¿Todo está bien aquí? Yo te lo explico. Hice tu lasaña favorita. Pero ahora que lo pienso mejor, voy a dividirla entre la señora Hurón, Oddy y yo. No. Esto es la guerra. Mira, Oddy. Con este cohete, haré que ese Hurón coma polvo. ¡Oh, lindo traje! ¿Qué cosa hace? Muy pronto lo verás. Garfield, Oddy, la cena está lista. ¡Meow! Comida. Al fin conseguí comida. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Mayday! 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 ¡Huston! ¡Tenemos un problema! ¡Oh! Eso pudo salir peor. Admítelo, Garfield. Es demasiado veloz para ti. Tienes razón. En fin, comer fue lindo mientras duró. Bueno, al menos vas a adelgazar como la chica de la televisión. Hola, esa soy yo. Antes era delgada y flacucha. Todos se burlaban de mí. Ahora, gracias a la fórmula grasosa de Phil, he subido 134 kilos y ya nadie se burla de mí. Ordené hoy su fórmula grasosa de Phil. ¡Ya sé qué hacer! Si no puedo ser veloz, la haré más lenta. Vaya, eres el último cliente que necesita esto. Ya déjate de burlas y véndeme esa cosa. Hola. No, no quiero comprar una cabaña en la cinta. En un momento estará listo. ¡Garfield! ¡Odi! La cena está lista. Esto está... ...delicioso. Hola, chicos. Oh, qué pena que no haya suficiente para... Ya lo veremos. ¡Neguno de ustedes! Y cuando acaben, prepararé pastelillos de postre. Oh, estás muy gorda para alcanzarlo, señora Aurón. ¡Qué pena! Me comeré este. Me comeré este y este. Aquí hay uno para ti, Odi, y otro para ti, Squeak. Y para ti este, y este, y este. Gracias por cuidar de la señora Aurón mientras no estuve, John. Puedas dejarla aquí cuando quieras. Pero parece que subió tanto de peso estando aquí, aunque no puedo meterla en su jaula. Sabes, Odi, las sobras son mi comida favorita. De todo el mundo. Te deshiciste de la señora Aurón por un tiempo. ¿Qué estás comiendo? Las sobras. Puedes comer también si me sobra algo de las sobras. Oye, ¿recuerdas la lasaña en la que pusiste la fórmula grasosa? Sí. ¿Qué tiene? Pues, la señora Aurón no se la terminó y John la guardó en un contenedor en el refrigerador. Oh, qué bien. John siempre guarda. ¡Gordito! ¿Qué vas a hacer ahora? Esto es muy gordo hasta para mí. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Bás de ejercicio, Garfield! Y yo soy el entrenador personal que necesitas. Puedes ayudarme, Nermal. Me ayudarás a hacer mi ejercicio favorito. ¿Y cuál es Garfield? Cuando te atrape, Nermal, lo vas a lamentar. ¿Sabes, Odi? Si Garfield persigue a Nermal cada vez que Nermal lo moleste, sé que podrá bajar de peso en un santiamen. Garfield persigue a Nermal. ¡Gordito! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Lo siento, Odie. No tengo tiempo para jugar ahora. Liz vendrá a cenar esta noche. ¡Es su cumpleaños! Quiero hacer algo muy especial. Siempre lamenta que no hacemos nada interesante o especial en su cumpleaños. Ya preparé un plato de zanahorias y apio. ¡Lo dejé sobre la mesa, pero ya no está! ¿Quieres apio? ¡Adiós! O come una zanahoria. Si te gusta más. ¡Gato de sorprender a Liz para su cumpleaños! Hay gente muy interesante viviendo cerca de mí, Winona. ¿Ves esa casa? Le pertenece a un hombre llamado John Arbuckle. O como le dicen los vecinos, el joven con el gato. ¿A qué se dedica? ¡Y el pastel de batata era para seis personas, no para un gato! ¡Oh! Esto pasa todo el tiempo. ¡Ah! Hola, señora Caldero. ¿Ha visto a Garfield? No le diga dónde estoy. No le diga dónde estoy. Pues, eh, no. No lo he visto. Gracias, señora Caldero. Señor Arbuckle, le presento a mi sobrina, Winona. Se quedará conmigo este verano. Encantado, Winona. ¡Ah! ¡Es un placer conocerlo, señora Arbuckle! Ah, dime John. Perdón, no puedo quedarme. Preparo la cena. Oh, claro. Entiendo. Adiós, señora Arbuckle. Es decir, John. No te culpo, Garfield. También me encanta el pastel de batata. ¡Oh, ven, Winona! Es la señora Caldero. Salió en la temporada pasada. Es la mujer que creí que era una bruja. ¿Por qué? No lo sé. Algo que ver con su voz. Me recuerda a todas las brujas que he visto en caricaturas. Bien. Cuando prepares tus pociones, caliéntalas con fuego. No las metas al microondas. No funciona. ¡Oh! Estos niños modernos. ¡Winona! ¿Estás poniendo atención? Ah, perdón. Estaba pensando en el señor Arbuckle. Ah, te gustó, ¿verdad? Ah, es más que eso, tía. Es el hombre con el que me voy a casar. Claro. Sí. Quiero que él sea mi esposo. ¡Nunca más! Al menos pon atención. Nunca serás una bruja calificada si no aprendes encantamientos. Voy a tomar mi siesta de belleza. Estudia tus pociones mientras duermo. ¡Oh! Eso haré, tía. ¿Puedo usar el basurero de sabiduría ilimitada? Oh. Claro. Es más barato que la tele por cable. Solo no toques mi libro de hechizos. Ni mi escoba. Lo único que quiero es ver a mi amado, John Arbuckle. Hice tu favorito, Liz, porque sé que te encanta. Oh, John. Siempre eres maravilloso conmigo. Oh, lo que sea para mi chica favorita. ¡No es de ella! ¡Es mío! Yo haré que se vuelva mío. ¡Nunca más! Esta noche de la torre de brujería no pasa. Y me casaré con él. Nunca más. Oye, cuervo inútil. ¿Qué no sabes decir nada más que nunca más? Nunca más. No debo tomar la escoba y el libro de hechizos de mi tía. Pero esto es una emergencia. Tengo que aprender a hacer esa risa. ¡Vamos, chicos! ¡Ayúdenme con el pastel! ¿Quién eres? La futura señora de John Arbuckle. ¿Qué? No, no, no entiendo tú quién. Ay, crees que será tu esposo, pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque eres un ratón. ¿Un ratón? Sí, a ver. Rascacielos. Ratón, ratón. Ya lo encontré. Muy bien. ¡No puede ser! ¡Feliz cumpleaños, Liz! Pide un deseo. ¿Dónde está Liz? ¿Y quién eres tú? ¿No te acuerdas de mí, John? Soy Winona. Liz ya no está. Y además, ahora es un ratón. Ya tengo el deseo. ¿Ves? Ya tengo mi deseo. ¡Y es que te casas conmigo! ¡Acepta! Es tu única oportunidad. Oye, espera un momento. Te llevaré a la torre de brujería para la ceremonia. Y como eres muy grande para subir a la escoba... ¡John! ¡John! Ahora, en cuanto a ustedes... ¡Corre, Obi! ¡Esto no está pasando! ¡Un ratón! ¿Tú qué eres? ¿Una cebra? No soy un ratón. Al menos, no hasta hace cinco minutos. ¡Mmm! ¡Esto no va a ser fácil de explicar! ¡Suéltame! No discutas, John. Es nuestro destino. Ahora, directo a la torre de brujería para nuestra boda. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Cómo derrotamos a una poderosa bruja? Tal vez no sea tan poderosa. Dijo que está prendiendo. Tomó la escoba y el libro de su tía. Y apuesto a que su tía no sabe nada. ¡Vamos! Tienes que hablar con ella, Liz. ¿Pero qué debo decirle? Solo dile que su sobrina robó sus cosas. Y pregúntale si quiere a un caricaturista en su familia. Le dije que no tocara mi libro de hechizos. Ni mi escoba. No podemos dejar que se case con John. Estoy de acuerdo. No quiero un caricaturista en mi familia. ¡Nunca más! Esa pícara sobrina se llevó mi escoba. Así que tendré que usar mi aspiradora. ¿Quién viene conmigo? Yo. Yo también. Yo creo que me iré a casa. Me marean las alturas y más y vuelo en electrodomésticos. ¿Qué cosas, no? Hay que apresurarnos. Las bodas son rápidas en la torre de brujería. Buena suerte. La necesitarán. Es todo lo que haces. Posarte y decir nunca más. Solo eso me dieron. Es que a veces olvido mis diálogos. Será un placer realizar una ceremonia de bodas, Winona. ¿Pero con quién deseas casarte? Con él. Oh, qué ternura y práctico. Tu novio tiene el tamaño perfecto para ir sobre el pastel de bodas. ¿Puedo decir una palabra? ¿Es una buena palabra? Es una excelente palabra y muy apropiada. Bien, de acuerdo. Di tu palabra. ¡Auxilio! ¡Ahí está! ¡La torre de brujería! Pero recordé algo. Tenemos un pequeño problemita. ¿Qué cosa? Esa aspiradora tiene un cable de mil kilómetros. Y la torre de brujería está a mil kilómetros. Y doce centímetros de mi casa. Si alguien se opone a que este hombre y esta bruja se unan en la magia del matrimonio, que esa persona hable ahora. ¿Serviría de algo si yo me opongo? No. Y ahora... ¡Detenga la ceremonia! Salvaremos al hombre de casarse con la bruja con quien no desea casarse. Parece que tenemos intrusos. Chicas, ¿qué será esta vez? ¿Insectos, estatuas o ranas? ¡Insectos, estatuas, ranas! ¡Insectos, estatuas, ranas! Como quieran, las ranas ganaron. Oh, no se quejen. Pude convertirlos en simpáticas ardillas. Bueno, somos ranas. Al menos Odilla tenía la lengua. Sí, hola. Terminemos con mi ceremonia, por favor. Claro. Si alguien se opone... ¡Yo me opongo! Me opongo a esta ceremonia. Mi sobrina aún no es una bruja calificada. No, pero tiene una escoba y un libro de hechizos. Yo se los robé a mi tía. No puede casarse. ¡Ese no es una bruja calificada! ¡Que la hablas de una casa! ¡Silencio! Ya no hacemos esas cosas. De verdad lo siento, tía. No sé qué me pasó. Es que se ve tan tierno. Luego hablamos de esto, linda. Antes, quiero que te revisen la vista. Eh, disculpe. ¿Puede hacer algo sobre... Ya sabe. ¿Esto? Sí. ¿Y sería posible regresarnos a la normalidad? Oh, haré algo mejor que eso. Regresaré todo a como estaba antes. Y borraré sus memorias para que no recuerden nada de esta noche. ¡Sim! ¡Sala! ¡Sim! Pide un deseo, Liz, y apaga las velas. ¡Aquí voy! Odi, ¿no sientes como si algo no... como si olvidaras... No importa. Dime, ¿qué deseaste? Deseé que una vez más algo interesante me pasara en mi cumpleaños. ¡Cuidado con lo que deseas, Liz! ¡Ey! No todos estuvimos ahí para que nos borraran la memoria. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esa criatura de este país recibe el nombre de Zabadú. ¿Crees que exista una criatura como el Zabadú? No volví a verlo jamás. ¿Crees que tu amigo aún esté vivo? Tienen que ir a rescatar a su amigo. Contraté una guía local para llevarnos. Su nombre es Angie. El Zabadú es mío, quedó claro. ¡Odi, no! ¡No te le acerques! John, qué gusto verte. Me dije que estaba perdido, pero entonces pasó algo muy extraño. El Zabadú me recogió y me llevó cargando. Me trajo a esta cabaña, la misma en la que estamos ahora. Me trajo aquí y vendó mi pierna. Y entonces, cuando creí que ya nada podía ser más extraño, el Zabadú me habló. Reacomodé tu pierna rota. Tienes suerte de que antes fuera doctor. ¿El Zabadú antes era un doctor? No, el doctor antes era el Zabadú. Su nombre era Sam y era un cirujano retirado. Años atrás vino de vacaciones a esta área. De hecho, era cazador, pero no le gustaba que otros cazadores cazaran donde no debían. Existe una leyenda local sobre una criatura llamada Zabadú. Ni por un segundo creí que existiera la criatura, pero pensé que... ¿Pensaste que si te hacías un disfraz y te vestías como el Zabadú... Podría asustarlos, ¡exacto! Y eso es lo que hizo. Se hizo un disfraz y cuando un cazador se internaba donde no debía... ¡Es el Zabadú! ¡Lo siento, señor Zabadú! ¡No volveré a cazar por aquí! Me pareció una gran idea. Y los animales del área pensaban lo mismo. Era un hombre maravilloso. Me quedé para ayudarlo. Cuando Sam falleció, me quedé con todo. Su cabaña, su disfraz, su misión... Es maravilloso, Lyman. Haces algo muy bueno, amigo mío. Ven, yo te ayudo, muchacho. Limpia esa cosa que llamas nadie. Bien, voy a ver si queda algo de comer en el vehículo de Angie. ¿Quieres venir conmigo? ¡Entonces vamos! ¡Qué noble labor! Proteger a los animales en peligro. ¡Eres un gran Zabadú! Miren, no vieron toda la rutina. Hago patrullajes constantes. Y cuando veo un cazador donde no debe estar... ¡Lo tengo, Buckley! ¡Tengo la prueba fotográfica de que el Zabadú es un completo fraude! Si publicas eso, vas a arruinar su rutina para ayudar a los animales. Sí, pero ese show de televisión pagará una fortuna por las fotos. Además, ¿a quién le interesa un montón de animales tontos? Tranquilo, cachorro. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡La tengo! ¡Oye, gato, devuélveme la cámara! No, creo que no quiero hacerlo. ¡Tenemos que atraparlo! ¡Las fotos de esa cámara van en una fortuna! ¡Suéltame, Pulgoso! ¿Qué tienes, muchacho? No podrá escapar de nosotros. ¡Estoy decidido! ¡Soy capaz de poner tu vida en riesgo! ¿Eso quieres, portachón? ¡No! Ese vehículo pertenece a Tierk Tinkum. Parece que Odie quiere que lo sigamos. ¡Ah! 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 ¡Nos vemos! ¡Bien hecho! ¡Y la cámara! ¡Ah! ¿Ya? ¡Esto es bueno! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¡Esto es bueno! ¡Muy bueno! Ahora yo me quedo con la cámara, gatito. ¡Avioncito, no! Otro animal inútil. Causando problemas. Otro animal inútil. Siempre causan problemas. Sabes que se me antoja probar. Un ruiseñor a la parrilla. ¡Adiós! Este sujeto no me agrada. Musculón, los animales no son tan malos. Cállate, Buckley. Los animales solo sirven para dos cosas. Como abrigo y como alimento. Y cuando exponga el fraude del Zabadú. Tal vez regrese aquí y capture una de esas... ¿Cómo se llama? Ah, sí, criaturas en peligro. Y ya no vas a engañarme con esa rutina falsa. Ya quítate ese disfraz, payaso. No, él no es el hombre del disfraz absurdo. Él es el hombre del disfraz absurdo. Hola, Dinkum. ¿Cómo te va? ¡Jabatú! ¡Jabatú! Bueno, ahora sabemos por qué se llama el Zabadú. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Ay, mamá! ¡Esperad! Creímos que solo era una leyenda. Y resulta que sí existe el Zabadú. Y no lo hace nada mal. ¡Ay, mamá! ¡Acelera, acelera! ¡Ay, no! ¡Aviocito, otra vez! ¡Jabadú! 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 ¡Corre, corre, corre! Supongo que ya no necesitarán esto. Porque ninguno de ellos se atreverá a contarle a alguien lo que pasó. El Sabadú se fue a casa. ¿Su labor terminó? ¡Jabadú! ¡Jabadú! Supongo que es como Vito de la pizzería. Sí, aparece cuando de verdad lo necesitan. John, no sé cómo agradecerles. Quiero pasar mi vida ayudando a los animales y... lo hicieron posible. Y además me regresaron a Odie. ¿Te... te quedarás con Odie aquí? Por supuesto, es mi perro. Sí, es verdad. John, no dejes que... él no puede. Benody, dile adiós a tu amigo Garfield. Sí, es lo mismo que yo pienso de esto. Pero oye, estás con tu amigo Lyman. ¿Estás feliz o no? Bueno, hora de decir adiós, amigo. Si quieres llegar a tu avión a tiempo... Solo voy a despedirme de Odie. ¡No! Sé que vas a extrañarnos, pero piensa en las aventuras que vamos a tener juntos. Gracias por tu ayuda, Angie. No me lo habría perdido por nada, John. Eres un buen hombre. Y gato. Nos veremos. Oye, no te pongas tan triste, Garfield. Los dos ya se van a casa. Sí, ese es el problema. Solo somos dos. ¡Squake! ¡Squake! ¡Alerta amarilla! ¡Escóndanse rápido! Creo que subiré a desempacar. Hola, Garfield. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste a Lyman? ¿Está bien? Sí, encontramos a Lyman. Sí, está bien. ¡Grandioso! ¿Y por qué estás tan triste? Parece que perdiste a tu mejor amigo. Oye, ¿dónde está Odie? ¿Odie? No conozco a ningún Odie. El invierno es y los días se van. Garfield, ya está la cena. Triste nadie debe estar en soledad. Con quienes amas hay que estar. Cuídalos. 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 Preocúpate. Que tus padres y amigos estén ahí. Cuídalos. Es tiempo de amar y perdonar. Cuídalos. Cuídalos. Preocúpate. Lo extrañas mucho, ¿verdad? Yo también, pero hay que seguir adelante. Debe ser el cartero con el correo que llegó mientras no estuvimos. ¡Lyman! John, gustó en verte. No has cambiado nada, lamento decirlo. ¿Tampoco tú? Y eso me apena mucho más. ¿Qué estás haciendo? Dejaste algo importante en Franistán y quise regresártelo en persona. Ten. ¡Odie! ¡Oh, qué bueno que estás de vuelta! ¿Será? Ah, no. Creí escuchar. Ya no importa. Tengo que enfrentar la realidad, Odie. Te fuiste para siempre y nunca volveré a verte. ¿Es otra secuencia fantástica? Vi la cara de Odie. Lo oí suspirar y pensé, no pertenece conmigo. Sí, fui su dueño, pero ahora es tuyo. Garfield no tiene apetito. Garfield sin comer, eso es grave. Pues parece que salvé a dos animales más. Y hablando de eso, debo regresar a Franistán. ¿No te quedas? Eso quisiera, pero ya sé. Un día contrataré a un sabadú temporal que me reemplace para venir a visitarlos. Me gustaría, me gustaría mucho. Bueno, Garfield y Odie están juntos una vez más. ¿Crees que todo sea como antes? Aquí va, muchacho. ¡Ve por la varita! ¡Bien hecho, Odie! ¡Ve por ella otra vez, amigo! Trae la varita, trae la varita. No, mañana será como antes. Por ahora, es mucho mejor. Listo, voy a arrojarla muy lejos. ¡Ve por la varita! ¡Ve, Odie! ¡Ve por la varita! ¡Ve por la varita! ¡Ve por la varita! Gracias por ver el video.